Encontré otro templo en el camino, así que voy subiendo y estoy muy feliz porque encontré un restaurante de tofu que no era caro y me puse a hablar con la señora que atendía. Le dije que había comido, pero iba a estar acá viviendo un año, entonces yo creo que voy a venir a probarlo en algún tiempo y aparte hablar con la gente me da una excusa para practicar japonés porque ya el 27-28 tengo pruebas, entonces de acuerdo a eso me van a poner en distintos niveles de japonés oral, escrito, lees, y todas esas cosas. Así que quiero tener el mejor nivel de japonés posible para poder aprender mucho más y sacarle el provecho a estar acá. Y lo otro que, como que uno estudia mucho en casa, pero no estudia exactamente lo necesario para hablar con la gente, como que siento que tengo vocabulario de muchas cosas que nunca voy a usar, pero de repente me hacen preguntas y es como, ¿cómo se dice esto? Nunca lo estudié y aplico traductor de google y trato de aprenderme las frases de memoria, pero por lo menos saber cómo funciona la estructura gramatical de ciertas construcciones, pero por lo mismo trato de enfrentarme a la mayor cantidad de situaciones diferentes, cosa de que se me quede grabado el tipo de frases más útiles o la respuesta a las preguntas que más me hacen, consejo, si están aprendiendo un idioma nuevo y ven un native speaker, háblenle cualquier cosa, por muy cringe y por muy extraño que sea, son como profesores gratis, así que aprovechen en esa instancia. La risa es que de repente me dicen como, Nihongo ga yosu desu, y eso es como, ah, ¿tu japonés es bueno? y yo como, sí, claro, y recién dije como dos palabras nomás y te lo dicen por eso, pero espero soltarme un poco más. Por lo menos entiendo como la mayoría de las cosas que dicen, por lo menos la estructura general, quizás no entiendo todo y después quedo con dudas y le pregunto a la gente que es bilingüe, así como, oye, ¿está bien lo que entendí? y ahí me soplan, pero el viaje del año pasado me dio harta confianza porque tenía dos niveles de japoneses menos y igual entendí y como que no tuve problemas para hablar con la gente, con una mezcla de japonés y inglés uno está bien, pero igual si viajan a Japón no se confíen así como, sí, aquí toda la gente habla inglés, lo que es un gran mito, la educación será muy buena, pero casi nadie habla inglés. El japonés es tan bueno, significa como, bien, cachas algo, sabes decir, arigato que hay más, pero, por ejemplo, no tengo ni idea que dicen estos kanjis, o de repente igual me pego los medios taldo, cuando hablo y no tengo como esas respuestas prehechas que uno tiene de repente. Es un cementerio, así que supongo que es medio desubicado grabar ahí, no quiero pegarme un Logan Paul, pero voy a bajar y voy a seguir por Philosopher's Bath, porque se supone que hay otros templos entre medio. Acá estoy en el Lansen Ji Temple y es todavía al final del camino de los filósofos, o sea, del filósofo, así que voy a ver qué onda tiene esta puerta gigante, me encantan estas cosas, me imagino un Japón antiguo, como esas películas de ninjas que veo de repente de Samurai, y como toda una guerra pasando acá, aunque probablemente no, porque es un templo. Es una montaña y me encantó este templo, es de otro estilo de budismo, no sé específicamente cuál, porque los letreros estaban en japonés y en coreano, así que, good game. Y lo bueno es que se puede ver parte de la ciudad, entonces ahí vi un tori que reconozco, que queda un poco más arriba del guión, entonces ya me ubiqué en la ciudad porque andaba un poco perdida. Solo sabía que estaba en el lado este, pero no sabía a qué altura. Y estoy completamente en el bosque, hay un cementerio abajo también, pero me encanta el silencio que hay acá. Ya estoy en la zona de los museos de Kyoto, bueno, esta porque también hay otra calle donde está el museo del manga. Y quería ir al museo de arte, pero va a cerrar como no una hora, así que me va a convenir venir en otro día. Así que, si llueve más en esta semana, definitivamente voy a venir a los museos. Ahora estoy al lado del teatro, hay una tienda de libros también. Y para ese lado está el zoológico. Y allá hay un Shinto Shrine. Y cerca también debería estar un centro de gudo, pero supuestamente estaba a 530 metros, pero no lo pude encontrar. Pude entrar a este templo, la vez pasada que había venido estaba la pura puerta porque había venido cuando estaba corriendo. Entonces eran como las 6 de la mañana y no habría aún. Es bastante grande, en general los templos Shinto no son tan grandes. De cerca, allí hay una especie de invernadero donde guardan mandarinas. Y un árbol que no me ha acercado, a ver qué es aún. Tengo suerte de que hay poca gente, en general estas cosas se llenan. Supongo que es por la lluvia, así que algo bueno. Aunque en realidad me encanta el olor a lluvia. No sé cachar, pero ahí cerca hay gente cazándose. No creo que me pueda acercar más porque en general les molesta que uno les saque fotos. Yo creo que... 지금 ya estaba en el área, Hame miатеа, lo ha creado que es un nivel. Porque ya ha un flow. Tuшего se han Euros,image siete entonces logros practicos. Gracias.